Hola, en el siguiente vídeo aprenderás cómo imprimir una imagen en Windows 8. Bueno, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la imagen que quieres imprimir. Mi imagen la tengo yo en el escritorio, por lo tanto le haré doble clic. Al momento en que se abre la imagen se desplegarán menús en la parte superior de la ventana, presiona la opción imprimir. Al presionar imprimir se desplegarán las distintas opciones de impresión. Por ejemplo, tienes formatos de impresión 13x18, 20x25, 10x15, 9x13. A la vez también puedes dar la opción de enmarcar la imagen o sin enmarcar, con el objetivo que aparezca complejo. También puedes regular cuantas imágenes quieres por hojas y regular la calidad de la impresión. El siguiente paso es presionar imprimir. Bueno, eso es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!